Sí, en la clínica de Última Noticia le llamamos a Felipe Lira. Bueno, Felipe, para Última Noticia, rapidito, en más o menos 45 segundos, para que expliques cómo debe ser la posición correcta y el delivery o el envío que tiene que hacer un lanzador para que la gente aprenda más o menos cómo es la manera correcta de lanzar una pelota. Ok, por supuesto. Le voy a explicar rápidamente aquí lo más importante para un pitcher. No importa si lanza de una u otra forma, el balance. Lo que hace todo el lanzador es importante. Aquí lo voy a hacer de frente. Así puedes notar aquí. Tú tienes que estar de frente, siempre viendo a tu target. Es la mira, la botana del queche, donde vas a tirar la pelota. Y en caso de lo derecho, echar el pie izquierdo hacia atrás y girar. Ok, ese es el paso número uno. Echar el pie izquierdo hacia atrás y girar. Paso número dos, el balance. Y luego terminar y ejecutar el picheo. Ok, esos son los tres pasos que le estoy dando. Ok, aquí el pie izquierdo hacia atrás, el balance y lanzar la pelota. Siempre cayendo.